Omar y Federico cruzaron el río de la Plata para casarse en Argentina, ya que no podían hacerlo en su Uruguay natal. Se llevaron con ellos la constitución de su país y leyeron durante la ceremonia el artículo 8. Todos somos iguales ante la ley. Nosotros cuando nos casamos, y que lo hablamos bastante antes de hacerlo, fue porque creíamos en la institución del matrimonio. No había ley de matrimonio igualitario en Uruguay, sí la había en Argentina, pero creíamos en la institución como tal, o sea, en aquellos pilares que siempre se repiten, que es en el amor, en el respeto, en la comprensión de cada uno, en el compromiso y en la lealtad. A partir de este miércoles se abre la posibilidad para que lo hagan también en su país. Con la ley de matrimonio igualitario, el Congreso aprobará definitivamente la unión de personas del mismo sexo en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. Uruguay se convierte así en el doceavo país del mundo y el segundo en la región después de Argentina en aprobar el matrimonio homosexual. El texto se aprobó en ambas cámaras por amplia mayoría y con el respaldo de legisladores de todos los partidos políticos, muchos de los cuales desoyeron los llamados de la Iglesia Católica para rechazarlo. Un proyecto que surge de la sociedad civil de las manos del colectivo de diversidad sexual Ovejas Negras. Es el valor simbólico que se le tiene al matrimonio, la representación de desde que ahí parte la familia. El lunes, medio centenar de personas se congregaron para manifestar su oposición a la nueva ley. La familia es marido y mujer, ninguna otra cosa que nos llega a mi poder. Sin embargo, para parejas como Mari y Federico se abre la puerta para proyectarse como familia. No tenemos una fecha de vencimiento, como quien dice. Exacto, nos imaginamos juntos, construyendo proyectos, trabajando, estudiando y también teniendo la posibilidad en el futuro de poder también llegar a la adopción, lógicamente. Un reconocimiento que ahora tendrán también en su país.